Muy bienvenidos a partir de este momento vamos a compartir muchísima información como siempre, como todos los días, por la pantalla de Canal Provincial. Mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Moreno, calles intransitables, se encajó un camión, recolector en el barrio San José, imágenes de los vecinos. Comerciantes sobreviven a la crisis. En épocas difíciles siempre hay esperanza. Hoy le contamos un caso de un comerciante que no bajó los brazos. Luján suspenden la peregrinación gaucha. Croiden la atracción a sangre en el distrito. Y ya estamos listos y preparados para comenzar con toda la información. Como siempre, como todos los días, por la pantalla de Canal Provincial. Pero antes, permítanme recordarle nuestro nuevo teléfono. 5171-5121. Mire que es fácil, ¿eh? Te lo repito. 5171-5121. Allí nos puede llamar, número de las noticias, número de las denuncias. También tenemos un email. Tradicional, por supuesto. Noticiero, provincial, arroba, gmail, punto com. Allí nos puede escribir en cualquier momento, enviarnos información, enviarnos consultas. Estamos y recibimos las 24 horas los mails y también los respondemos, ¿eh? Haga la prueba. También estamos en las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Canal Provincial. De esa manera usted se va a poder comunicar, además de informarse en esa red. Y de paso, dejarnos un me gusta. Nos ubica como Canal Provincial. Mire, qué fácil. También estamos en otra red social. Por ejemplo, en Instagram nos encuentra como arroba, canal, provincial, ok. Instagram TV, los posteos diarios, las historias, ¿eh? Nos puede dejar ahí un corazoncito si quiere también e informarse. También estamos en Twitter. Allí nos encuentra como arroba, provincial, ok. Y nos puede retuitear, puede informarse. En YouTube como Canal Provincial. Y, por supuesto, estamos en www.canalprovincial.com.ar Ahora sí, vamos a comenzar con toda la información. Que estamos para eso, para acompañarlos con las noticias. Se lo anunciamos en los títulos. Queja de los vecinos de Moreno. Las calles están intransitables. A tal punto que se encajó un camión recolectual. Claro, los vecinos están furiosos porque no quieren seguir viviendo así. Esto ocurrió en el barrio San José. Y vamos a escuchar, precisamente, a los vecinos. Bueno, Vanina, la secuencia que se vio anoche, si no me equivoco, ¿es increíble o ya había pasado antes? No, no pasó. Esto, lo de la caída de lo que es la cloaca, sí pasó. El camión es la primera vez que cae en este pozo de acá. En el frente de mi casa es la primera vez que cae. Empezó el derrumbe de aquel lado y parece que de ahí fue viniendo todo el problema por la parte de abajo. Estamos hablando que sería, ¿qué? ¿Cloacas, agua? ¿Qué es lo que habría ahí abajo? Pareciera que es la cloaca. Ahora lo que estamos viendo es que se acaba de romper el caño de este lado y nada. Estamos esperando a que vengan ahora los de Aiza, dijeron. Es decir, vinieron a arreglar y quedó peor. Claro, está peor. Más deteriorada la calle todavía, sí. Daniela, bueno, ¿hay alguna explicación para esto? No, yo no le encuentro explicación. O sea, ellos se dicen que ahora le echan la culpa a Aiza, pero bueno. Bueno, todo empezó con Aiza porque las cloacas las hicieron mal ellos. Acá lo que pasó fue que se robaron tierra negra, dejaron mucha tierra colorada y ahora se rompieron los caños. Ellos no saben si lo rompieron ellos o se rompió, o sea, estaba roto. ¿Cuándo hicieron las cloacas aproximadamente? Dos años, ¿no? No, dos años, dos años y pico, ya hace varios tiempos. O sea, no es que pasó ahora. Ya la vez pasada la otra cuadra también se cayó. La de este macloaca, en la esquina lo mismo, claro. En la esquina se cayó un camión que le quedó una sola rueda. Y eso está también así nomás hecho, porque lo taparon los vecinos con piedra, con todo lo que tuvieron, para que no se caigan de nuevo. Bueno, ahora están tratando de arreglar un poco la calle para que pasen. Pero, ¿y el agua? Dicen que no se pueden comunicar con Aiza. Ahora pidieron el número de cliente de un vecino para ver si vienen a arreglar. Pero vos fijate cómo están, lleno de agua. Y los vecinos están sin agua. Hay un par de vecinos sin agua. Si no estoy oliendo mal, se está sintiendo un olor fétido también. Sí, se está sintiendo un olor a feo. Sí, porque son las cloacas, lamentablemente es eso, son las cloacas. Pero bueno. ¿El estado de la calle viene desde aquella época? No, ya viene años. Esta calle figura asfaltada hace años. Y nunca estuvo el asfalto, ni el mejorado, ni nada por el estilo acá. Vinieron hace una semana a desparramarnos tierra para tapar un pozo gigante que tapamos los vecinos, que cortamos la calle. Y vinieron y desparramaron tierra arriba y eso fue todo. Y ahora nos vuelve a pasar todo esto de vuelta. Es decir, no solamente no pueden transitar ahora porque el vecino que está sobre este margen, digamos para el lado del arroyo de los perros, no puede entrar el auto siquiera. No, mi hermano no puede entrar, el auto no tiene que estar en el taller porque no puede traer el vehículo acá. Si pasa una emergencia tampoco podemos salir. Si se pasa una ambulancia que hay personas mayores también, no puede salir nadie acá. Así compartíamos este reclamo de los vecinos que no pueden vivir así. Vamos a más información, se lo adelantamos en los títulos también. Usted sabe que estamos en una crisis producto de una pandemia y los comerciantes, bueno, no bajan los brazos. Eso es lo bueno. Usted también nos puede ayudar sin duda alguna con una compra, regalándose algo. Pero vamos a un caso puntual. Kismi, precisamente este lugar donde Rocío nos abrió sus puertas, precisamente para conocer su realidad. Ellos apuestan a las promociones para seducir a los clientes, para que vuelvan y para que ellos también se lleven cosas lindas. Presta atención a este testimonio. Seguimos en esta recorrida por los distintos comercios géntricos y estamos viendo ahora precisamente un lugar. Se trata de Kismi, donde, bueno, evidentemente vamos a encontrar ropa femenina. Bueno, vamos a adentrarnos en el local. Permiso, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo estás? Rocío me llama. Rocío, contame un poquito. Nos encontramos en Kismi, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar mucha indumentaria a muy buen precio? Sí, la verdad que precios económicos, porque encima es un local de ropa de mujeres de talles especiales. Eso es importantísimo, porque me parece que no solamente hay que verse bien, sino sentirse bien y cómodo. Sí, totalmente. La mayoría de los locales de acá de San Miguel se basan en ropa como para mujeres flaquitas, entonces todos los días vienen clientas buscando talles para ellas y no lo encuentran en ningún lado, entonces... Pero acá seguro que sí. Sí, acá sí, acá sí, acá sí. Bueno, por ejemplo, ¿qué ropa tenés? Jeans, estamos viendo que hay muy buenos precios. ¿Desde qué precio? Y a partir, mirá, las remeras tenés en promo a partir de 9.50, después las de nueva temporada a partir de 1.100 en adelante, después tenés jeans, tenés chupín, white leg, que son los pantalones rectos desde arriba, rectos, semi chupines, semi oxford, oxford, de todos los modelitos de... Tenés de todo acá, entonces. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué dicen los clientes? ¿Se van satisfechos? Y lo decías vos un poquito, ¿no? Que encuentran este lugar y vuelven. Sí, están contentas ellas, están contentas porque vemos todos los días que se van con una sonrisa porque dicen, encontramos nuestro lugar. Aparte, ustedes lo asesoran también, ¿no? ¿Al cliente? Sí, 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 ya tienen nuestra ayuda y para eso estamos. Y contame, ¿cómo vienen las ventas? Bien, la verdad que bastante bien. Teniendo en cuenta que estamos en una situación de pandemia medio difícil, pero ¿ustedes bien? Sí, 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 gracias a Dios se vende, así que nada, nada más importante que ellas estén saliendo. ¿Y los medios de pago que está utilizando la gente ahora? ¿Efectivo, tarjeta, más efectivo que tarjeta o más tarjeta que efectivo? Más tarjeta. Por el momento más tarjeta que efectivo, pero sí, 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 sí. Recuerde darle una mano a su comerciante amigo porque lo necesita, no importa el distrito en el que nos esté viendo, usted puede colaborar con ellos y de paso se hace un regalito o regala algo también para otra persona, ¿por qué no? Vamos a más información, dejamos San Miguel y nos vamos hasta Luján. Vamos a hablar de la peregrinación gaucha. Bueno, prohíben la atracción a sangre en el distrito de Luján. Pero de todo esto nos va a hablar precisamente Nicolás Capelli, él pertenece a cultura y a turismo. A ver, la realidad es que la decisión que se tomó es adaptarnos a los nuevos paradigmas vinculados a los tiempos que corren y empezar a proteger la vida. No perder las tradiciones, Yanni, porque nosotros no queremos que se pierda la tradición, pero sí teniendo en cuenta otras cuestiones, cuidando la vida de los caballos, cuidando la vida de los jinetes, cuidando la vida de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Es en ese sentido que a partir de este año, si las condiciones sanitarias lo permiten, lo que se va a autorizar es la realización de una peregrinación corta, de un desfile en conmemoración a aquella peregrinación del 45, y no se va a permitir el ingreso a Luján de tracción a sangre o montado. Que en realidad es adaptarse a las normativas vigentes, tanto ordenanzas como leyes, que ya de por sí no lo permitían. Lo que nosotros queremos es adaptarnos a esas normativas. Bien. Decías, hay normativas vigentes que existen en la actualidad, pero que no se terminan de cumplimentar. La pregunta es cómo se hace para filtrar y para que no se logre la llegada de los carros, y como recién decías, al partido de Luján en el marco de una peregrinación, que por momentos a veces se desvirtúa y sale de la tradición, ¿no? Exactamente. Nosotros queremos recuperar esa tradición del 45, esa primera peregrinación que organiza Monseñor Serafini, con las dos agrupaciones, esos círculos criollos, que hoy siguen en vigencia organizando la misma, que es tanto el Rodeo como Martín Fierro. En conjunto con ellos estamos tratando de volver a aquella primera muestra de fe tradicional, por eso sostenemos también la misa de las 9 y media, que es una misa caballo, el desfile tradicionalista, la peregrinación desde el Círculo Criollo-Martín Fierro hasta la Basílica. Bueno, mantenemos todo lo que dio origen a esta peregrinación, pero entendemos que las condiciones urbanísticas incluso no son las mismas del 45. Pongo un ejemplo muy claro. Bueno, el camino que unía Pilar a Luján, ¿sí? Era un camino de tierra que hoy es la ruta provincial número 34. Una ruta que es muy transitada tanto por camiones, por autos, y que hoy no podés generar un mecanismo para que vengan cientos y cientos de personas a caballo, porque hay riesgo de muerte. Digo, porque ya hubo varios accidentes en ediciones anteriores, y nosotros no lo vamos a permitir, nosotros no lo vamos a permitir. En ese sentido, el Secretario de Protección Ciudadana, Matías Lataro, ya generó varias reuniones con pares de los municipios vecinos, también con gente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y se están planificando 14 postas en los ingresos a la ciudad de Luján. No se va a permitir el ingreso al partido de Luján, pero lo más importante es que queremos trabajar con las organizaciones tradicionalistas en tratar de que aquellos que tenían pensado salir en esas condiciones no lo hagan. A Luján van a poder entrar los caballos en sus batanes, en sus trailers, pero no a tracción a sangre, no lo vamos a permitir. Lo importante en lo que estamos trabajando es en tratar de que no salgan, y no tanto el tema de evitar que lleguen. Dejamos Luján, nos vamos hasta Moreno precisamente, ¿sabe por qué? Porque vamos a hablar de una vida sobre ruedas, hablamos de patín artístico, de una morenense que realmente lo lleva en la sangre, vence obstáculos y siempre para adelante. Ella es Kiara Lachín Vadillo, ¿la conocemos? Es un honor para mí haber clasificado para representar a mi país en este campeonato. ¿Qué es? ¿Un campeonato sudamericano específicamente? Sí, específicamente sudamericano. Hay otros que abarcan más países, pero este es... Bueno, vos sos chiquita, ¿qué edad tenés? Bueno, chiquita desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Sí, tengo 16 años, ahora en una semana cumplo los 17. ¿Hace cuánto que haces, Patín? Y 11, 12 años, empecé a los 6. ¿A dónde empezaste? Yo empecé en Defensores de Moreno, y cuando tenía 12 años me cambié con Leila Banzulli, a un club de capital. ¿Cómo se llama el club? El Palomar. El Palomar. Bueno, ¿y a partir de ahí qué pasó? Y bueno, ella, estuve un año con ella, y a mi primer año de haberme cambiado, me propuso empezar a hacer los clasificatorios para intentar entrar en la Selección Argentina de Patinaje. En el año 2019 hago mi primer clasificatorio y logro entrar en la disciplina libre y en la disciplina escuela. A ver, si saco más la cuenta, ¿tenías 15 años aproximadamente? Sí, 15, 14. Sí, tenía 14 porque cumplí los años en el campeonato. Bueno, una manera, no te dice cumpleaños, no te lo vas a olvidar más. Ah, sí, y sin embargo, los 15, en vez de pedir fiesta, pedí que me regalaran el viaje porque ese año el campeonato se hizo en Brasil. ¿Ese fue el primer sudamericano? Sí, el primer torneo internacional que hice. ¿Y cuál fue el resultado? Quedé top 10 en ambas disciplinas. Bueno, ¿y qué es quedar top 10 entre las primeras 10 y es importantísimo? Sí, entre las primeras 10 del resto de las chicas porque eran un montón. Imagínate que participa todo Sudamérica. Bueno, contanos qué es la disciplina. Cuando hablamos de patín sobre ruedas, ¿qué es? ¿Velocidad? Es un poco de todo. Es artístico, es giros, saltos, es ballet. Tiene un montón de otras cosas que la integran en un solo, en tres minutos. Porque son coreografías y esas coreografías deben tener cosas específicas y nada. Bueno, es muy complicado, debe ser muy complicado armar una coreografía. ¿Qué lo hace la profesora? ¿Participa vos? No, tengo mi equipo técnico, que tengo un coreógrafo, mi profesora de libre, mi profesora de escuela, nutricionista, psicólogo. Son un montón de personas que me acompañan para poder realizar mis sueños. ¿Y cómo haces con el tiempo? Porque esto te debe insumir muchísimo tiempo. Y hay veces que tengo a psicólogo en el auto o de un lugar viajo al otro y en ese mismo lugar me tomo 15 minutos y hago otra cosa. Pero sí, es un montón. Qué linda historia, de verdad. Bueno, hay que apoyar no solamente a esta disciplina, sino a todas las disciplinas deportivas porque los jóvenes realmente que estén en contacto con una disciplina van haciendo camino sin duda y se van alejando de las cosas feas y le van pasando cosas lindas y nuestro país se nutre de eso. Bueno, felicitaciones entonces. Vamos a más información. Vamos a hablar de Sergio Massa, el presidente de la Cámara Baja. Estuvo presente en un acto en Junín y allí dijo lo siguiente. Es muy especial para mí estar en Junín. Todos los que estamos acá tenemos un compromiso de rendir nuestro homenaje a los sueños y al amor por Junín de nuestro querido y siempre recordado Mario Meoni. El domingo hay dos boletas que definen qué congreso y qué país vamos a tener. En una boleta estamos aquellos que soñamos con un país libre, desendeudado. En la otra boleta están los que endeudaron a la Argentina en un minuto 27 segundos en una deuda impagable. El domingo se juega en una primera etapa la Argentina del trabajo y la producción, la de la educación y la de la inclusión contra la Argentina para pocos. Por eso estoy seguro que con esperanza y convencidos de que otra vez vamos a salir como hemos salido una y mil veces los argentinos. Nos vamos a levantar el domingo. Vamos a ir a votar por Alberto, por Axel, por nuestros intendentes, por la Argentina y por el futuro. Mucha fuerza a seguir adelante. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos luego con más información. No se vaya, ya volvemos. Finca Gourmet, un restaurante que te sorprenderá con las mejores carnes, pastas, mariscos, bufefrois y una mesa dulce sensacional. Finca Gourmet, estilo y sabores sin límites. Avenida Presidente Perón 1072 San Miguel. Reservas al 5436 2307. En el desarrollo, en el crecimiento, en la incertidumbre, incluso frente al temor y la adversidad, seguimos haciendo lo que hace falta, acompañando. Unidos, porque así somos más fuertes y podemos con todo. Roque Cajiano 2021. Estamos donde hay que estar. Todos somos pueblo. Encontra Precios Fijos Supercerca, en los autoservicios y almacenes de tu barrio. Supercerca es un programa que fija los precios y los hace visibles en los paquetes de los productos para que puedas elegir mejor. Supercerca. La canasta de alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería a precios fijos. Un estado que cuida la mesa de todos los hogares. Es un estado presente. Reconstrucción Argentina. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro. Chacabuco 222. San Miguel. Avenida Presidente Perón 1939. Olivos. Entre Ríos 1351. Argus. Líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Paseo San Miguel. Centro comercial a cielo abierto. Más de 800 comercios te esperan. ¡Gracias! Centro comercial a cielo abierto. Si majoran fieles inter goed o no. Los to Pal Matricos 1 Fallan de el Zapos. Con Prensa Miguel, tenemos lo que buscar. ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos rápidamente a Moreno para otro reclamo de los vecinos. Tiene que ver, evidentemente, con los vecinos del barrio San Jorge. Lo que están pidiendo es más infraestructura, especialmente en la calle Boedo, entre Boruch y Roberto Koch. ¿Escuchamos ese testimonio? Vamos saliendo de casa, de la calle Boedo, entre Von Roach y Roberto Koch. Bueno, la verdad que vamos a hacer los mandados tranquilos, como se pueda, acá en estas calles. La verdad que, bueno, la verdad que no está tan malo. Hay días peores cuando llego acá, pero bueno. Mis palabras están de más. Este es el barrio San Jorge, calle Boedo. Estamos llegando a la intercepción de Von Roach. La verdad que, bueno, hace rato que nadie se ocupa del barrio San Jorge, de mi querido barrio San Jorge. Hace rato, yo creo que más o menos, más o menos, no, cinco décadas. Cinco décadas. A mí no me puede decir que alguien vino a hacer algo. Yo hace cinco décadas que vivo acá. En esta casa, que la estoy mostrando, en el año 71 vivía acá, en la casa de mi primo. Miren cómo está. En esa casa vivía en el año 71. Estamos en el 21. Creo que son cinco décadas. Aquí está todo, todo, todo igual. Pero bueno, por ahí alguien en algún momento se ocupa. Se ocupa de esto. La verdad que esperé cinco décadas y yo voy a seguir esperando. Porque la verdad que nací acá. Y acá me quiero morir. Ahora, no tengo por qué mudarme del barrio. Simplemente, que lo político, que la gente que tiene que hacer las cosas, las haga. Nada más que eso. Que se ocupen del barrio San Jorge. Allí veíamos, un testimonio muy duro, muy crudo. 50 años que vive este vecino allí en Moreno. No se quiere ir. Quiere que le arreglen las calles. Quieren que sus hijos, sus nietos, tengan la posibilidad de saber cómo es un barrio donde no se inunda. Y usted también, señor vecino, no importa el barrio en que viva, que nos está viendo, que nos acompaña todos los días, a través de nuestras redes sociales, nos puede enviar su video reclamo. Allí lo puede hacer. A nuestra cuenta de Facebook, que nos encuentra como Canal Provincial. A nuestro Instagram, que nos encuentra como arroba Canal Provincial OK. A nuestro Twitter, como arroba Provincial OK. Así que hay muchas maneras. Usted también puede ser protagonista y contarnos la situación o las situaciones que pasan en su barrio. Vamos a más información. En este caso, nos vamos hasta Malvinas, Argentina. La Fundación CIVIS trata de potenciar, en este caso, a los emprendedores. Vamos a conocer un testimonio muy especial de alguien que se dedica a fabricar macetas. Este es el testimonio de Víctor Vizcarra. Presta atención. Esto es Emprendimientos en Red, el espacio de la Fundación CIVIS que lidera Lucas Aparicio, donde se potencian a los emprendedores y emprendedoras en Malvinas y se busca que los malvinenses consuman productos locales. Hola, ¿qué tal? Adelante. Bueno, muchas gracias por recibirnos en tu casa, que además es el lugar donde funciona tu negocio, tu emprendimiento. Quería que me cuentes un poco por qué empezaste a hacer lo que haces y qué es lo que haces. Bueno, en realidad yo tenía un trabajo estable hasta el 2019. Después, debido a la pandemia, no conseguía trabajo también por un poco por la edad. Con 46 años es muy difícil conseguir un empleo. Empecé a tener obstáculos para poder mantener a mis hijos, para mantener la casa. Y ahí fue cuando decidí tratar de hacer algo y se me ocurrió tratar de hacer unas macetas como para poder venderla. También estudié un poco también en lo que, cómo son las suculentas, cómo crecen, cómo se cultivan y que no necesitan mucha agua, los cactus tampoco. ¿Por qué pensás que se despertó ese gen emprendedor dentro tuyo? Siempre estuve motivado por salir adelante. Siempre estuve motivado por no dejarme que ninguna situación me supere. y tratar de superarme también en lo personal. Tratar de superarme con muchos aspectos. ¿Y hoy cómo vendes los productos? Comencé siendo por las casas, después fui por los negocios. Vecinos míos también me han visto salir con la caja, con las plantas. y de hecho después también muchos me compraron y muchos me dijeron qué bonito, te felicitamos. Disfruto de mi trabajo y le pongo mucha dedicación, mucho cariño, mucho entusiasmo. Víctor, ¿y cómo llegaste a la Fundación Civis? Me conoció Lucas Aparicio, quien vino interesado para hablar conmigo, le gustó lo que hacía y bueno, me dio la oportunidad como la que me está dando ahora para que puedan conocer lo que hago. Sería importante que la gente, que aquellos que por ahí a lo mejor quieran intentar tener sus productos, ser emprendedores, que lo hagan. Y qué lindo, es cuando uno utiliza la creatividad en momentos difíciles para salir adelante, para no quedarse ni bajar los brazos. Así que un saludo grande a todos los emprendedores. No importa el distrito en el que nos estén viendo. Realmente, bueno, fuerza, fuerza que hay esperanza. El que no tiene esperanza precisamente es el club El Mirador, el club deportivo El Mirador de Luján. ¿Sabe por qué? Y porque le robaron dos veces, en este caso, el mismo club fue robado en 48 horas. Realmente, una situación donde hay personas que crean, que apuestan, que se comprometen al futuro. Bueno, hay otros que necesitan robar, sacarle eso a las personas de bien para, sin duda, venderlos, hacer de ellos un montón de cosas. Vamos a conocer el testimonio de Sebastián Rivera. Nos habla de la penosa situación por la que pasa el club. Exactamente, el domingo a las 3 de la tarde vino Agustín y se encontró que estaba un boquete en la pared del vestuario en donde ingresaron y se llevaron unos cables que justo ahí hemos traído el jueves para hacer la iluminaria del club nuevo porque en la pandemia nos habían robado las luces y unas bebidas de la heladera. Y ahí que pensamos que había terminado todo. Pero el lunes a las 10 de 10.50 de la noche nos dio una alarma vinimos para acá tardamos 12 minutos en llegar a cada club la policía tardó 14 minutos y la verdad que nos encontramos que estaba la reja violentada y que se le iban a llevar a la heladera. Recién decías que van realizando actividades y de hecho van generando algunas compras en base a lo que van recaudando para seguir mejorando el predio y que justo esas herramientas también fueron las que se llevaron ¿no? Claro, exactamente los cables que teníamos unos subterráneos que hemos guardado cables aéreos que teníamos para seguir el tendido de la luz lamentablemente se los llevaron el domingo pero bueno creemos en el apoyo de todas las familias del club que siempre están atrás veremos si el municipio nos ayuda en algo este año nos había dado un subsidio para reponer algo de lo que habíamos perdido y bueno esperamos que con el apoyo de todos podamos salir adelante yo creo que siempre lo hicimos y por los chicos no nos vamos a bajar los brazos y vamos a seguir dándole para adelante El título ¿no? de que vuelven a robar en la escuelita del mirador parece reiterativo pero lamentablemente cada vez es peor por esto que señalabas ¿no? de que van realizando y se van poniendo de pie y vienen a pasar nuevamente estas cosas que un poco retroceden pero que no les permiten bajar los brazos No, obviamente aparte nos sentíamos un poco más seguros con el tema de la alarma la alarma avisó cumplió su función los chicos del COM también miraban las cámaras y se veía algo la policía estuvo acá nos acompañó hicimos la denuncia como corresponde y ante cualquier una novedad durante la mañana también nos llamaron pero bueno lamentablemente tenemos que decir que fuimos víctimas otra vez ¿se sabe algo de las personas que hubieran ingresado a llevarse estos elementos? No, no la verdad que no aparentemente han salido por el fondo porque encontramos la alarma tirada ayer en la práctica atrás de los arcos así que no eso es lo único que sabemos Agustín lo decía recién Sebastián ¿no? fueron otra vez víctimas de robos el año pasado también fue muy difícil para ustedes por la pandemia y por cuatro hechos de similares características Sí, sí ni hablar a mí cuando me llama me dice el domingo venite al club a van a acuarte unas bebidas para los chicos porque estábamos jugando de visitantes vengo y me encuentro con la heladera abierta y bueno sospechosa y por ahí veo una claridad para el fondo y me voy para el vestuario y veo el boquete hecho en la pared y bueno la verdad es de no creer y cuando me mandan el lunes a la noche me dice nos entraron de vuelta tristísimo triste triste porque es todo esto para los chicos Cuántos dolores cuánta indignación por el esfuerzo que ponen no solamente quienes administran el club sino los chicos las familias porque de eso depende así que realmente duele y mucho nos quedamos un ratito más en Luján si le parece bueno allí vamos a hablar acerca del apoyo a los emprendedores en este caso la fundación la asociación civil en realidad de la nada ofrece distintos cursos para capacitarlos para darle herramientas precisamente y que salgan adelante vamos a escuchar el testimonio de Luciana Malvaso en este apoyo a los emprendedores exactamente es toda una articulación que se hace con diferentes actores instituciones comunidad empresas que se pueden llevar adelante solo no se puede hacer nada digamos o se limita el crecimiento por eso tratamos de siempre articular y conectarnos con otros para potenciar el impacto y el trabajo que hacemos bueno hay novedades con respecto a lo que se viene desarrollando en lo textil quiero que nos cuentes un poco eso porque es la gran novedad también desde la nada sí la verdad que bueno estamos felices porque pudimos llevar adelante empezamos con la escuela de oficios textiles así que bueno este viernes finaliza la primera capacitación con 12 egresadas y estamos súper contentas porque fue una experiencia que se pudo llevar adelante como decíamos anteriormente con aliados la empresa Levis que acompañó con la inversión inicial en máquinas y el financiamiento de la primera capacitación la cámara textil que nos presta el espacio en Jauregui para poder desarrollar esta escuela y diferentes empresas que aportan bueno aportan lo que es el descarte textil para poder hacer la elaboración de estos productos bueno es un mensaje eso también Luciana que haya una responsabilidad empresarial y que sean también aquellos que tienen espalda los que permitan acompañar lo que hacen las ONG las asociaciones y esto que ustedes vienen haciendo desde hace ya muchísimos años sí eso es fundamental porque como decía anteriormente es importante poder hacer las actividades a través de diferentes sectores algunas las organizaciones tienen todo lo que es el territorio todo lo que es el campo y las empresas por ahí tienen ese recurso por ahí como para poder complementar estas acciones así que se potencian todas las acciones cuando somos más actores involucrados en las actividades vamos con más información si le parece en este caso dejamos Luján venimos a Muñiz y vamos a hablar de la felicidad de los niños de los más pequeños de que estoy hablando y de la sonrisa porque la calecita aunque usted no lo crea realmente forma parte de nuestra tradición dígame la verdad señor, señora muchacho, muchacha quien no ha ido a una calecita la emoción de dar vueltas en alguno de los objetos o vehículos o caballos o cisnes o esas naves espaciales bueno verdaderamente nosotros recordamos así y las generaciones van superándose y también las van recordando y las disfrutan entonces hablamos con las familias en esta tradición que continúa vigente en la plaza de las carretas miren estamos aquí precisamente en la plaza de las carretas y en la calecita un tradicional juego divertimento bueno ¿cómo se llama tu nena? con Ángela estamos ¿cuántos añitos tiene? a ver con los dedos cuatro años cuatro años ¿de qué barrio sos? de Bellavista bueno contame un poquito se divierten ¿verdad? ¿no? es lindo pasar tiempo en familia y divertido sí, sí cuando eras chiquito vos también venías a la calecita no dijo ¿eh? no dijo bueno contame vos ¿de qué barrio sos? de Bellavista soy el hermano de él ah muy bien bueno ¿y quiénes te acompañan acá? mi hijo y mi ¿cómo se llaman? sobrina ¿cómo se llaman? mi hijo se llama Fonaz y mi sobrina bueno la sonrisa de los chicos no tiene precio ¿no? verlos reír divertirse sí la verdad ¿vos te subiste a la calecita también? sí con mi nene la excusa perfecta ¿no? claro bueno vamos a hablar allá con una mamá también ¿eh? ¿cómo estás? abuela ¿cómo estás tu nombre? abuela te dijeron la abuela de todos ellos bueno sí contame ¿cómo es ¿cómo es venir y divertirse un ratito? ahora se puede salir un poco con esto de la pandemia que no se podía salir y bueno los chicos se divierten un poco más ¿y los grandes también o no? los grandes también disfrutando el corazoncito de que cuando éramos chicos nosotros también salíamos ¿viste? sacarlo a los chicos es una alegría para mí ¿sacaron la sortija? ¿existe todavía la sortija? acá está acá está mirá vos la estás estudiando eh sí la estoy estudiando ¿se sacó la sortija? ¿eh? ¿se sacó la sortija? de mi nietito chiquito así o sea ¿qué se ganó? una vuelta una vuelta en calecita qué lindo eso ¿no? sí es hermoso en épocas de pantallitas de celulares esto es un divertimento que no tiene precio más que celular y todo es hermoso la calecita la plaza la verdad que sí la verdad que mucho gracias te dejo que sigas divirtiendo sanamente gracias gracias a ustedes también bueno ahí estamos viendo la posibilidad de contar estas historias pequeñas grandes historias que son la de los chicos la de las mamás los papás que están disfrutando con todos los protocolos al aire libre en esta tradicional calecita de la plaza de las carretas eh donde la diversión está a la orden del día no solamente de los chicos sino también de los grandes bueno aquí acompañando a alguien ¿no? ¿a quién estás acompañando? estoy acompañando a mi nena ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo se llama? Martina ¿dónde está Martina? ahí va Martina chau saluda amor mira Martina va lo más divertida se olvidó de que está con vos está divertida tiene drama le encanta la verdad que le encanta ¿cuántos años tiene? Martín tiene cuatro decime ¿de qué barrio son? de Rosa Mística bien bueno esto es impagable ¿no? la sonrisa de los chicos lo decíamos recién la verdad que no tiene precio mirá estamos ya hace como una hora acá más o menos en la galecita ¿no se quiere ir? no se quiere ir para nada la verdad que no se quiere es importantísimo lo decía recién con una mamá que en época de las pantallitas digitales de juegos virtuales te digo esto es lo mejor que hay ¿no? mirá la verdad es que vive mucho en el celular ella o sea cuando está con los días feos y hace frío pero la verdad que venir acá ella se despeja totalmente es otra cosa es otra vida muchas gracias dejamos que te sigas divirtiendo gracias igualmente buenas tardes gracias así veíamos y compartíamos estos testimonios en estas pequeñas grandes historias de calecita que lindo eh esta calecita particularmente está en la plaza de las carretas a donde muchos chicos y no tan chicos la disfrutan seguramente usted por ahí tiene todavía una calecita en el barrio ahora que las cosas están un poco bueno más abiertas con todos los protocolos bueno puede ir a visitarla y a disfrutarla no sabemos cuántas van a durar evidentemente queremos que queden para siempre pero cada vez se ven menos las calecitas así que aprovechen y disfrútenla y a los más grandes vayan para eh rememorar esas épocas con algún sobrino con algún hijo con algún nieto pero vayan porque les va a ser bien sin duda alguna vamos a hacer una pequeña pausa si les parece regresamos en un ratito no se vayan paseo san miguel centro comercial a cielo abierto más de 800 comercios te esperan no se vayan Con Gran San Miguel, tenemos lo que buscás. Cuando vayas a votar este 12 de septiembre, ten en cuenta estas medidas de prevención. En cada establecimiento habrá una persona responsable del protocolo de cuidados. Si hay fila, recordá mantener una distancia de 2 metros. Las personas mayores tendrán prioridad para votar entre las 10.30 y 12.30 horas. Además, habrá un kit sanitario en cada mesa. No olvides llevar tu propia birome para firmar el padrón. Después de votar, dejarán la constancia y tu DNI sobre la mesa. Hace más de un año y medio que nos estamos cuidando. Y lo vamos a seguir haciendo. Yendo a votar, también estamos cuidando la democracia. Argentina Presidencia. Supermercado Tato Mayorista. El del chanchito de ahorro. Una nueva forma de comprar variedad, calidad y superofertas. Donde todos pueden comprar. El chanchito de ahorro con precios mayoristas al alcance de todos. Te esperamos en la rotonda de Ruta 8, Arturo Iria. 3.811 San Miguel. En el chanchito de ahorro. Más compras, más ahorras. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900 San Isidro, Chacabuco 222 San Miguel. Avenida Presidente Perón 1939 Olivos, Entre Ríos 1351 Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. ¡Ah! ¡Eso es lo que yo pienso! Yo creo en eso. Confía en que lo podamos transformar. Se trata de que podamos elegir. En estas elecciones, si tenés 16 años o más, hace que tu voz se escuche. Tu voz. Tu voto. Conocé más en www.argentina.gov.ar barra voto joven. Argentina unida. ¡Gracias! 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 Volvemos de la pausa. Aquí estamos luego de la misma porque se lo prometimos. Y precisamente ahora lo vamos a invitar a que recorremos juntos nuestro canal de YouTube. No me diga que no sabía que teníamos un canal de YouTube. ¡Claro que sí! Ahí estamos todos los días, las 24 horas, esperándolos con muchísimo material. ¿Cómo nos encuentra? Muy fácil. Mire, pone YouTube y dentro pone canal provincial y aparece todo esto. Mire, si no hay material para todos ustedes, todos los noticieros, todas las entrevistas, todo lo que usted se perdió. Porque por ahí lo llamaron por teléfono o llegó tarde de alguna reunión y se perdió nuestro noticiero en canal provincial. No se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque después, cuando va a la cama o desde su Smart TV, busca directamente a través de su teléfono celular, de la plataforma, de la notebook, de la tablet, nuestro canal de YouTube. Y se va a encontrar con los programas, con los cortes de las entrevistas, con todos los noticieros. Y lo va a poder compartir con otros en su red más usada, su red preferida. Y además tiene cuatro tareas. Pasar, ver, suscribirse, porque cada vez son más los amigos que vamos teniendo. Y activar la campanita. Esa campanita le va a avisar cada vez que nosotros estemos de estreno. Así que siéntase, uno de los privilegiados. También tenemos Instagram, ¿usted sabe? Claro, arroba canal provincial loca. Mire, es nuevo en Instagram, ¿sí? Bueno, va a buscar esta P blanca en un círculo rojo, que esa es nuestra foto de perfil. Y falta muy poquito para los 4.000. A ver, a ver, yo acá los estoy llamando a que nos ayuden, ¿eh? 3.979, vamos chicos, ayuden nos a llegar a los 4.000. No ponemos como un logro. ¿Se acuerdan cuando empezamos? Con cero, con cero empezamos y rápidamente llegamos a tantos amigos. Bueno, toda la información, todas las noticias, Instagram TV y además las historias. Esas informaciones cortitas que duran 24 horas, pero siempre están ayornadas. Arroba canal provincial oca. Así que ya queremos que nos acompañe también en esta plataforma. Por cierto, hasta aquí nosotros llegamos de esta manera, acompañándolos con las noticias, como por ejemplo la que viene ahora. Vamos a hablar de las ventas, ¿eh? No solamente nosotros alentamos a que vayan a apoyar directamente al comercio local, que lo necesitan, ¿eh? En todos los distritos realmente le han pasado muy mal y las ventas no repuntan. Por eso necesitan clientes. Y los clientes, ustedes, vecinos, televidentes, pueden también darse un gustito, regalar algo. En este caso vamos a una pañalera y también donde se venden artículos de bebés o para bebés, indumentaria, que se llama Sarigüeya. Ella nos va a dar detalles cómo en ese rubro están pasando esta crisis. En San Miguel, en Sarigüeyas. Bueno, contame. Este es un rubro que se dedica a la venta de qué? Es pañalera y accesorios, ropa de bebé, todo lo que sea de bebé. Bueno, contame porque realmente queremos saber, ¿no? Cómo afecta la pandemia o cómo afectó la pandemia a este rubro, ¿no? Y creo que en general a todos nos afectó. A este a lo mejor un poquito menos que a otros. Porque los bebés siguen naciendo, necesitan pañales, necesitan ropa, crecen. Pero los papás son los que cuentan el centavito, ¿no? Y tienen que adaptarse a los precios. Y sí, en general, en general creo que nos perjudicó bastante. Pero bueno, en relación a otros rubros, te repito, no tanto. Bueno, contame, digo, recién hablabas de qué afectó. Pero, por ejemplo, ¿hubo papás y mamás que se adaptaron y tuvieron que cambiar de marcas, por ejemplo? Sí, muchísimo. Sí, sí, o por ahí ellos buscan, sí, a veces pañales sueltos que nosotros no vendemos. Pero nos preguntan, sí. Eso habla, ¿no? De que necesitan. Y que hay una necesidad por ahí un poco más acentuada. Para tener una idea, ¿cuánto está un paquete de pañales? Y tenemos, depende del tamaño de la marca. O sea, hay varios precios, varias marcas. Pero bueno, están rondando más o menos un paquete, qué sé yo, alrededor de mil pesos. 700 por ahí, algunos más económicos. ¿Notás que la gente, digo, además de buscar precios, también trata de ver las ofertas? ¿Ustedes tienen ofertas? No, no, en general nosotros ofertas no podemos tener porque no nos dan, o sea, no tenemos un margen como para hacer eso en este momento. Esa es mi otra pregunta, ¿cuándo van a buscar nueva mercadería, ya les viene con aumento? Aumenta permanentemente. ¿Y qué les dicen? ¿Por qué? Y la excusa es que la materia prima aumenta, todo es importado. ¿Tienen que absorber ese costo para no volcarlo a la gente? Y a veces sí, lo más que se puede y después llega el momento, tenés que aumentarlo. ¿Cómo hacen? Porque ustedes tienen que pagar servicios también, ¿no? ¿Sueldos? Bastante, sí, bastante. Sí, nada más que nada, los impuestos, los alquileres, el IVA no te lo perdonan, no importa si hay pandemia o no hay pandemia, hay que pagar. ¿Me sentís que hay más gente en la calle y eso se refleja un poquito en las ventas últimamente? Y un poquito sí, pero no hay un movimiento que digas, qué sé yo, se abrió un poco más la posibilidad y la gente gasta más. No, no. En líneas generales, no. Pero bueno, hay cosas que son inevitables y la gente las tiene que comprar. Por último, ¿la gente está pagando más en efectivo que con débito ahora? No, se maneja muchísimo con tarjeta de débito más que crédito y es más, creo que la de la asignación es la que más se maneja con el tema de todo lo que es bebé. Así compartíamos este testimonio de una comerciante, como los hay en todos lados, sigan peleando, no bajen los brazos realmente esta situación. En algún momento va a pasar, claro que sí, donde se van a estabilizar los precios, donde la gente va a venir a comprar y ustedes van a poder recuperar todo lo perdido. Pero no bajen los brazos, sigan con esperanza y usted, señor o señora, ayude al comercio de su barrio, el que tenga cerca, el que tenga la vuelta de su casa, haga una comprita, como siempre le decimos, para que usted también se dé un gustito y de paso estamos ayudando a la economía. Así que ese es nuestro deseo, como en todos los rubros que evidentemente la pandemia atravesó en esta crisis económica que sentimos todos y que verdaderamente nos podemos dar una mano, entre todos podemos salir adelante. Y hasta aquí llegamos con toda la información. Solo le quiero decir que este domingo los invitamos a la pantalla de Canal Provincial para tener todos los resultados de los comicios. Así que lo invitamos este domingo sin duda para participar también de este acto democrático por la pantalla de Canal Provincial. ¿Cómo que no? Y hasta aquí llegamos ahora sí, le decimos gracias, verdaderamente gracias por estar del otro lado, por acompañarnos todos los días en la pantalla, en las redes, así que a cuidarse también. El coronavirus está a la vuelta de la esquina, no bajemos los brazos, no nos relajemos. Barbijo, distanciamiento social, tapa boca, alcohol en gel, todo para cuidarnos. Las vacunas hacen lo suyo, nosotros ponemos nuestro esfuerzo, nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás. Ahora sí, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!